La historia de García Márquez El sector entero tiene que buscar una ubicación nueva. Lo que hay es una crisis industrial de la empresa periodística. No puede ser que alguien se entere del mundo en el que vive por tweets que lee de gente que no sabe ni dónde los escribe. Creo que el periodismo serio se enfrenta ahora básicamente a este problema, a la calidad. Quienes tenemos que sacar adelante en la profesión somos los periodistas. Gracias. 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 Gracias.